Tengo algo increíble para ti Mi idea Giveaway De este iPhone XR Lo voy a estar regalando Porque deseo Que tu lo tengas Así que debes seguir los pasos Que se mencionan aquí abajo Donde debes darle suscribir a Youtube Dale like a Facebook Dale like a Twitter Y en fin compartir y compartir Y vas a poder ir ganando puntos Y el ganador será el que tenga Más puntos Así que Giveaway iPhone XR Nítide